Es un reto y el reto que nos va a salir es... Vamos a ver si este elemento está aquí, blablabla, entonces pasa esto, blablabla, blablabla. ¡Hey, hey, hey! ¡Pero muy buenas mis queridos matemáticos y matemáticas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Os sacaréis un 10! Bueno, vamos a continuar con los vídeos explicatorios, ¿vale? Ahora toca el teorema del factor, que yo creía que sí que lo había subido, pero está visto que no lo había subido. Bueno, este vídeo, pues espero que me quede corto, ¿vale? Que me quede corto, pero conciso, sobre todo conciso. Y repito, que si hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia que me queráis dejar en la caja de comentarios, lo podéis hacer, ¿vale? Y de hecho lo debéis de hacer. También así os insisto a que os podéis suscribir a este canal si queréis recibir más vídeos de estos. Y dejar vuestra manita arriba porque eso nos ayudará mucho a hacer vídeos de estos. Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar comienzo al vídeo del teorema del factor y del resto, segunda parte, que nos vamos a ir al teorema del factor. Bueno, la cuestión es que ahora hemos visto el teorema del resto para polinomios, ¿vale? Para polinomios de grado mayor o igual que 1, ¿vale? Ahora la cuestión es explicar una especie de recíproco, ¿vale? De este teorema, del teorema del resto. Que se va a llamar el teorema del factor. Teorema del factor. Y vamos a poner un ejemplo para ver lo que viene a ser el teorema del factor, ¿vale? Que también va a ser otro de los grandes teoremas que nos va a permitir resolver una ecuación de grado mayor o igual que 3, ¿vale? Pero menor o igual que 5. O sea, pero menor es triste que 5. Entonces el teorema va a ser el siguiente. Vamos a ver. Si A es raíz de un polinomio P de X, llamémosle, Entonces, X menos A es un factor de P de X. Es decir, que P de X se va a poder poner como X menos A por Q de X. Claro, como lo hemos podido poner así, lo que estamos haciendo es que el grado de Q sea igual al grado de P menos 1, ¿vale? Porque simplemente estamos multiplicando un polinomio de grado 1 por un polinomio de grado de Q, ¿vale? Y nos tiene que dar un polinomio P de grado el grado de P. Entonces, obviamente, para que nos dé el grado de Q más 1 igual al grado de P, pues tenemos que imponer esta condición. Y entonces, también se va a cumplir el recíproco. Y al revés. Entonces, si X menos A es un factor de P de X, es decir, que verifica la propiedad del paréntesis, entonces A es raíz de P de X. ¿Y por qué se tiene esto? Bueno, pues se va a tener por la relación fundamental de todos los polinomios, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué van a cumplir todos los polinomios? Bueno, si hacemos la división, si hacemos la división. Bueno, vamos a ver... Si esto es 1 y esto es 2. Vamos a ver, primero 1 y después 2. Ya sabéis que en las demostraciones en primero todavía no entran mucho, ¿vale? Pero para que vayáis tomando contacto con segundo de bachilato, pues lo que sí que voy a hacer es demostraros algunos teoremas, ¿vale? Otros que quedarán de demostración un poco más difícil, pues simplemente no les voy a hacer, ¿vale? Bueno, entonces, la demostración es muy sencilla. Bueno, porque si A es raíz de P de X, lo que va a verificar es que P de A es cero, ¿vale? Esto significa que A es raíz de P de X. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver que X menos A es un factor de P de X. Es decir, que P de X es igual a X menos A por Q de X. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que queremos ver? Bueno, pues ya sabemos que si dividimos P de X entre X menos A, lo que nos van a existir es un Q de X y un R de X, que van a ser el polinomio cociente y el polinomio resto, de tal manera que P de X es X menos A por Q de X, más un principio resto que tenemos aquí en esta división, ¿vale? Pero, ¿qué va a verificar este resto? Claro, el grado del resto tiene que ser mayor o igual que cero, pero menor o igual que cero. Es decir, el grado de X menos A, que es uno. Y uno menos uno es cero. O sea, tiene que ser menor estricto que el grado de X menos A, o menor o igual que el grado de X menos A menos uno. Pero eso es cero. Entonces, si el grado, si un número natural está entre dos números, bueno, si un número entero está entre dos números enteros, pues automáticamente este número, entre dos mismos números enteros, perdón, ese número tiene que ser ese entero. Entonces, obviamente, lo que tiene que verificar es que el grado de R es cero. Pero, ¿quiénes son los únicos polinomios que tienen grado cero? Los polinomios constantes. Pero sabemos una cosa. Si tenemos un polinomio constante y sabemos el valor de ese polinomio en un punto, automáticamente le sabemos en todos. Porque como es constante, si en un punto vale una cosa, pues en otro punto valdrá lo mismo, porque es constante. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos el dato de que P de A es cero. Entonces, cero es P de A. Ya, pero es que P de A también es esto evaluado en A. Y esto va a ser R de A. Porque esto es cero más R de A. Pero esto, ¿qué nos dice? Que R de A es cero. Pero es que R es constante, porque el grado de R es cero. Luego, este resto, en realidad, es cero. R va a ser cero. ¿Vale? Para todo x, para cualquier indeterminada x. Bueno, pues entonces estamos viendo la propiedad del paréntesis. Que x menos A es un factor de P de x. ¿Y por qué se cumple también el recíproco? Bueno, pues el recíproco se va a cumplir... El recíproco de esta propiedad se va a cumplir... Dando un poco marcha atrás. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿cómo damos marcha atrás a un argumento? Bueno, vamos a ver. Si x menos A es un factor de P de x, es porque se cumple que P de x es justamente x menos A por Q de x. Ya estamos suponiendo que R de x es cero. ¿Vale? Vendríamos de la relación fundamental que existirían polinomios Q de x y R de x de tal manera que P de x se escribe de esta manera, pero además el grado de R está entre cero y el grado de x menos A menos uno. Que esto es cero. Es decir, R de x vuelve a ser constante. Pero es que además estamos suponiendo que x menos A es un factor de P de x. Así que ya sabemos, a priori, que R es cero. ¿Vale? Luego tenemos que ver que A es raíz de P de x. Esto es... Queremos ver... Queremos ver... Que... P de A es cero. ¿Pero qué pasa si evaluamos P de x en A? Pues que P de A es A menos A por Q de A. Y esto es cero. Porque A menos A es cero. Q de A no lo sabemos. Sabemos que es un número finito. Pero un número finito multiplicado por cero no está automáticamente cero. Luego esto nos dice que P de A es cero. Y era justamente lo que se quería ver. ¿Vale? Es decir, A es una raíz de P de x. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos. ¿Vale? De este... De estos dos teoremas. Del teorema del resto. Y del teorema del factor. Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? Ejemplo. Y como ejemplo, como ejemplo, vamos a ver un polinomio muy sencillo. ¿Vale? x cuadrado menos 2x. Voy a poner menos 3. Menos 3. Igual a cero. Bueno, ya sabemos cuáles son las raíces de este polinomio. 2 más menos la raíz cuadrada de 4. Más 12 partido por... Partido por 2. Mira, si lo pongo queriendo no me sale. A ver, es el cuadrado de este. Menos 4 veces este por este. Es decir, 4 por menos 3 es más 12. ¿Vale? Partido por 2A. Esto es 2 más menos la raíz cuadrada de 16. Partido por 2. Y esto es 2 más 4 partido por 2. O bien, 2 menos 4 partido por 2. ¿Esto qué es? Bueno, pues por una parte tenemos 4 y 2 son 6 entre 2, 3. Y por otra parte, 2 menos 4 menos 2 entre 2 o menos 1. Pero es que tanto menos 1 como 3 van a verificar que van a ser divisores del menos 3. ¿De qué otra manera no podríamos haber atajado esto? Bueno. Pues esto va a servir ya para cualquier polinomio, ¿vale? Si queremos descomponer este polinomio por Ruffini, tendríamos que probar con los divisores del menos 3. Que es más menos 1, más menos 3. Vamos a aplicar el teorema del resto para estos divisores. ¿Cuánto vale PD1? Si PD1 es 0, pues automáticamente 1 es raíz de PDX. Y como 1 es raíz de PDX, X menos 1 será factor de PDX. Y entonces PDX se descompondrá como X menos 1 por otro polinomio Q. ¿Vale? Y entonces PD1, ¿quién será? Bueno, pues PD1 será 1 menos 2 menos 3. Que esto no es 0. Esto va a ser menos 4, que es distinto de 0. Pero si tenemos PD menos 1, esto sí. Porque esto va a ser 1 más 2 menos 3. Y esto sí que es 0. Entonces esto nos dice que menos 1 es raíz de PDX. Y con esto tenemos que X más 1, porque en este caso A sería menos 1. Es decir, sería X menos menos 1. Es decir, X más 1 es factor de PDX. ¿Vale? Y lo mismo va a pasar con 3. Lo mismo va a pasar con 3. O sea, nuestro polinomio PDX se descompondrá como X más 1 por otro polinomio. Y entonces a partir de aquí podemos decir, bueno, si queremos calcular el otro factor, lo que podemos hacer es dividir este polinomio entre este. Eso sería lo más efectivo. ¿Vale? Inconvenientes. Tenéis que saber dividir polinomios. Es el único inconveniente. Pero si queréis seguir utilizando teoremas, porque los teoremas son válidos, les acabamos de probar ahora el teorema del resto y el teorema del factor, pues entonces lo que tenemos es que PD3 es justamente 9 menos 6 menos 3. Y 9 menos 6 es 3 y menos 3 es 0. ¿Vale? Y 0 es 0. Luego esto nos dice que 3 es raíz de PDX. Luego esto que nos dice por el teorema del factor, pues por el teorema del factor nos dice que X menos 3 es factor de PDX. Y por lo tanto, PDX se descompone como X más 1 por X menos 3. ¿Puede haber más factores que descompongan este polinomio por Ruffini o por el teorema del factor? La respuesta es que no. La respuesta es que no por el simple hecho de que ya sabemos que para multiplicar polinomios los grados se van a sumar. Entonces, si este es un polinomio de grado 1, es un binomio, de hecho, y este es un polinomio de grado 1, que vuelve a ser un binomio también, el producto va a tener grado 2. El polinomio PDX que había puesto antes, que era X cuadrado menos 2X más menos 3, igual a 0, este grado 2, no puede haber otro factor de grado 1, porque de haberlo, tendría que haber un factor de grado menos 1. Eso ya no es un binomio, ni es un monomio ni es nada, ¿vale? Ni es un polinomio siquiera. Entonces, lo que tenemos aquí es que esta es la única descomposición que existe Bueno, pues este ha sido el teorema del factor, ¿vale? El otro gran teorema que nos quedaba por revisar. Y entonces ahora, como viene a ser costumbre, como hemos empezado nueva tanda de vídeos, de 5 vídeos, Vale, pues entonces lo que tenemos aquí es que tirar de la ruleta. Me he añadido un reto más, ¿vale? Que es en el siguiente vídeo no decir ni un solo vale. Si digo algún vale, pues entonces tendré que tirar de la ruleta de retos a ver lo que me toca. Bueno, pues vamos a tirar de la ruleta de retos. Ahora. Y entonces, ya sabéis, que entonces aquí tenemos la ruleta de retos que si te ríes pierdes, si te asustas pierdes. Lo de si te dasco pierdes y no sale, no he encontrado todavía nada. Entonces, también me podéis pasar algunos enlaces de si te dasco pierdes, etcétera, 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 ¿vale? Yo os lo dejo ahí. También podéis interactuar de esa manera. Bueno, entonces voy a tirar de la ruleta y entonces a ver qué nos toca aquí. Es un reto y el reto que nos va a salir es... Bueno, pues como si te dasco pierdes, no he encontrado nada, pues volvemos a tirar de la ruleta. O sea, solamente están disponibles las opciones si te ríes pierdes y si te asustas pierdes. Lo cambiaré en breve. ¿Vale? Pues nos va a salir un... Si te asustas pierdes. ¿Vale? Pues lo voy a cambiar. Pensaba que... Pensaba que iba a salir el si te ríes pierdes. Bueno, no pasa nada. Entonces, es... Si te asustas pierdes. ¿Vale? Si te asustas pierdes para mañana. ¿Vale? ¿Vale? Entonces aquí lo tenemos. ¿Vale? Si te asustas pierdes. ¿De acuerdo? Para mañana. Para mañana... Bueno, mañana... Esto está grabado el sábado. ¿Vale? Eh... Mañana... Por lo tanto será domingo. Espero que todos nos sepamos los días de la semana. Aunque sea. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer será grabarlo mañana. ¿Vale? Porque ahora no me va a dar tiempo. Ahora son... Ahora es una hora muy prudente que nos deberíamos de... Que nos deberíamos... Que deberíamos de descansar ya. ¿Vale? Y bueno... Pues... Eh... Lo haré mañana. ¿Vale? Bueno, ahora nos tocará tirar de la ruleta de chistes. Y... La ruleta de chistes... Ya sabemos que es... Que son dos... Dos tipos de chistes. Chistes de matemáticos y chistes de miscelánea. Es decir... Otros tipos de chistes. Que no tienen por qué ser de matemáticos. ¿Vale? Pueden ser de cualquier otra temática. Bueno, pues vamos a darlo caña. Y nos va a tocar... Nos va a tocar... Chistes de matemáticos. Bueno, pues nos tocó chistes de matemáticos. Ya sabéis que esta opción es una de las más difíciles. Porque chistes de matemáticos hay cuatro contados. ¿Vale? Así que... A ver qué tal se nos da. Bueno, el primer chiste es el siguiente. Esto estaba... Esto era una discoteca de ceros. O sea, una discoteca donde había una fiesta de ceros. Y a esto de que llega el infinito. ¿Vale? Y dice el portero que también era un cero. Oiga usted, pero no puede pasar. Y dice... Y dice el infinito. ¿Y por qué no? Si esto es una fiesta de ceros. Y dice... Ya, pero es que tan juntos no pueden pasar los ceros. Y dice el infinito. Jo, como somos siameses, ya nos están discriminando. Bueno, y el segundo chiste. Pues a ver lo que nos dice la ruleta. Y... De ese tipo contaremos. ¿Vale? Y nos va a tocar... Bueno, 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 bueno. Chistes de otro tipo. Y ahora, macho. Chistes de otro tipo. Bueno, el chiste ahora que va a venir a continuación. Me le contaron ya hace mucho. Y no sé si le conocéis vosotros también. A esto de que va una madre con su hija. Paseando. Por una zona de tiendas. Y a esto de que la niña se queda en un escaparate. Mirando fijamente al escaparate. Y se le dirige a su madre y dice... Hola, mamá. ¿Tú has visto esa muñeca? ¿Me la compras? Y dice la madre... Porque no sé qué. Porque no sé cuál. Porque todo lo que tocas lo rompes. Así que lo siento, mi niña. Pero no te la voy a comprar. Dice la madre. A esto de que... Dice la niña... Y vuelve y pasa por otro escaparate y vuelve a ver la misma muñeca a la niña. Y dice la niña... Hola, mamá. ¿Has vuelto a ver la muñeca esa que hay ahí? Y dice la madre... Bueno, venga, va. Te la voy a comprar. Va la madre y se la compra. Y dice... Y cuando llega a casa, ya le ha faltado un brazo a la muñeca. Y dice la madre... Porque es que lo sabía. Porque es que no sé qué. Porque es que no te la tenía que haber comprado. Dice la niña... Esta es mi muñeca, no tu muñeca. Y yo con mi muñeca hago lo que me dé la gana. Va, ya el cuarto de hora. La muñeca sin dos brazos. Ahora, así. Porque sí. Dice la madre... Porque es que mira que lo sabía. Porque es que ya es el segundo brazo que rompes. Porque es que no sé qué. Porque es que no sé cuál. Dice la niña... Esta es mi muñeca, no tu muñeca. Y yo con mi muñeca hago lo que me dé la gana. Va, y a la otra media hora... La falta el tercer brazo, Lani, a la muñeca. Espera, espera. Para, para. Que ya has dicho tres. ¿Qué va a ser la muñeca? ¿Es un pulpo o qué pasa? Ajá. Este es mi chiste, no tu chiste. Y yo con mi chiste hago lo que me dé la gana. Bueno, pues... Esto ha sido el vídeo explicatorio por hoy. Las tiradas de las ruletas correspondientes. Si hay añadido lo de si te asustas, pierdes. Y para mañana tendréis el vídeo disponible en YouTube. En este mismo canal. En CDM Clases Temates. Chum. 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 A sacarse un 10 con Clases Temates. Chum. Chum. Gracias.